¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero a mi vida, nunca te olvido Piso a ti desperto y dormido Siempre estás en mi mente En mi mente Te quiero a mi vida, nunca te olvido Piso a ti desperto y dormido Te quiero para siempre Para siempre Te quiero a mi vida, nunca te olvido Piso a ti desperto y dormido Me muero por tenerte Karime, con mucho gusto Y como dices, a saborearnos la vida Así de sabroso, como no Con pancita Don Ángel Y bueno, van a encontrar una pancita deliciosa También unos tacos de longaniza Pechuga de pollo Chuleta, entre otros Acompañada de unos nopalitos, híjole Riquísimos No, y que crees, espérame, espérame Karime Es que, es, mira, lo que me dicen Allá adentro es que las tortillas son 100% hechas a mano y a comalito Entonces, vamos yo creo como a probarlo ¿No? ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo, vamos a probar Esta deliciosa pancita Vamos a ver qué tal, ¿no? Vente Y bueno, ya nos encontramos aquí degustando De este rico platillo La pancita de Don Ángel Oye, qué rico, con sus 60 años Ya de trayectoria, algo que lo respalda Y por eso su gran sabor Tradicional Oye, Edwin, ¿y en dónde está ubicado para qué? Pues invitas a todos nuestros amigos Pues está ubicado este sensacional lugar En Avenida Chimalhuacán Número 469 En Ciudad de Zahualcóyotl Colonia Benito Juárez Aquí los vamos a estar esperando Y no le hagas, está súper exquisito Además las tortillas están hechas a mano De hecho, con permiso, con permiso Porque voy a agarrar una Mira nada más Ay, qué rico Increíble Qué manjar, ¿eh? Qué manjar Y Eric, te lo estás perdiendo todo Déjales un saludo para la comadreja Porque la verdad Si la comadreja se pusiera acá bien Estuviera aquí con nosotros Mira nada más cómo sufrimos Mira nada más Esto está buenísimo Buenísimo, buenísimo Así que los invitamos aquí a la pancita Don Ángel No lo olviden Ya nos ubican Ahora pues Vengan con la familia Seguimos Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de vuelta Aquí en 3312TV Estamos con el tema de emprendedores Entrenamiento para emprendedores Hoy les traigo un tema súper importante Antes de entrar al tema Quiero presentarme Soy Rose Posadas Soy dueña de Rose Spa Soy cosmetóloga, cosmiatra y terapeuta spa También estoy certificada en medicina estética Para todas las personas que tengan dudas A través de la transmisión Pueden acercarse a sus comentarios Yo los voy contestando Hoy les traigo un tema súper importante Pero antes de entrar a esto Quiero hacerles mención Dentro del emprendimiento Es algo muy importante El saber hacer las cosas Muchas de nosotros Conforme vamos pasando los años En mi recorrido de los negocios He llegado a la conclusión Que no nada más se trata del saber ser El saber ser un emprendedor El saber ser una buena persona El saber ser un buen vecino Un buen amigo, etc. Es por eso que quiero agradecer a 3312TV Por la oportunidad de transmitir a ustedes Y hacer llegar el conocimiento de todo esto Porque es algo que no nos enseñan en el sistema educativo No nos enseñan a pensar positivamente No nos enseñan a tener un buen ingreso Cómo forjarlo Cómo irnos manejando sobre la vida Desgraciadamente lo conocemos ya en base a la experiencia Vamos a hablar también Sobre aquellas personas Que se dedican únicamente a hablar sobre el ser En superación personal Yo creo que es importante Dejar de lado esto Porque muchas de las personas Que hacen esto No nada más se dedican A hablar como de superación personal Sino que no cuentan con esa credibilidad Es importante que si tú empiezas a tener Estos coaching de liderazgo Sepas de lo que estás hablando Y sepas que lo estás realizando En su pantalla van a aparecer diferentes diapositivas Que vamos a ir transmitiendo Y voy a hablar en cada una de ellas Una explicación muy breve ¿Qué es un hacedor? Bueno, comienzo con una frase que se llama Hacer es mucho más importante que hablar El hacer significa que es una persona Que tiene sueños, que tiene metas Que va por la vida idealizando desde su niñez Es una persona que desde Que tiene uso de la razón Empieza a idealizar su futuro Ese futuro está basado en realidades Que a lo mejor todavía no se vuelven No son concretas Pero que al paso de los años Su terquedad, su tenacidad y su perseverancia Lo van a llevar al éxito Vamos a seguir con la siguiente diapositiva Y un concepto muy sencillo Esto no tiene nada que ver con conocimiento científico Es algo muy básico De lo que es un hacedor Un hacedor es aquella persona apasionada En realizar todo aquello que piensa Sin importar perder o ganar Hasta haber logrado lo que algún día soñó Aquí en este concepto es algo bien importante Menciona que no importa si pierde o gana Un hacedor que llega a un punto En donde quiere tirar la toalla En donde no está convencido De que es realmente El punto al que quiere llegar Tiene muchos tropiezos Y estos tropiezos Se desencadenan en golpes de vida En personas que no crean en él En pérdida de dinero Pérdida de economía En pérdida de credibilidad Sobre todo Es por esto que vamos a mencionar Diez valores súper mega importantes Que son las armas secretas De un hacedor emprendedor Vamos a comenzar con la número uno Esta menciona el soñar Soñar es el principio de un hacedor Todo mundo comenzamos con Este sueño Que nosotros creamos De anhelar las cosas Ser soñador no es una virtud Tampoco es un defecto Se vuelve defecto Cuando solo nos quedamos Con esa sapienza de estar soñando Pero no es así Nosotros tenemos que hacer realidades Muchas de las personas Empiezan el año Con ciertos propósitos No sé, voy a emprender un nuevo negocio Voy a hacer Voy a comprar un nuevo coche Voy a empezar a viajar Pero empieza solamente a idealizar Empieza a hablar solamente Y dentro de todos los miles Y millones de seres humanos Que somos al menos en México No creamos ese punto De ser diferente a los demás En todo este paso Que yo he tenido En mi crecimiento personal Mucha gente desconfía En que puedas llegar a lograrlo Y cree que tus sueños Y cree que tus sueños No son válidos A veces las mismas personas O incluso tu familia Te dicen Es que solo es un sueño Es que no vas a llegar a lograrlo Porque no tienes las armas Y algo muy importante es Que un hacedor No solamente es aquella persona Que quiere realizar algo No tiene que tener una preparación Un doctorado No es necesariamente ser Tener ese conocimiento científico Lo único que necesitas Para todo esto Es realmente querer hacer las cosas Vamos a pasar Con la segunda diapositiva Se llama Terquedad e inteligencia Hace algún tiempo Llegó a mi negocio Una persona Que me decía Rose Si el mundo fuera ciego ¿Qué hablarían de ti? Eso fue lo que realmente Me hizo moverme del piso Y decir Es cierto Si la gente no fuera ciega ¿Qué hablaría de mí? ¿Qué quiero transmitir a las personas? Dentro del hacer Significa que tú también Seas una persona más servicial Que seas una persona con liderazgo Pero ser una persona líder No significa que sepas mandar Solamente Sino que también tengas La sencillez Y la humildad De saber compartir Con la gente Que te acompaña en este camino Y poder mover grandes masas Un líder También implica El poder Ir en el camino de la vida Acompañado de todo ¿Qué quiere decir todo? Personas que quieren estar contigo Personas que creen en ti Personas que realmente te apuestan Para que tú no pierdas Ese punto de liderazgo Hace unos días Yo hice mi testimonio De lo que era De lo que fue mi Mi travesía Con esto del terremoto Y es donde yo empiezo A notar Que todo esto Que yo ya conocí En diferentes Coaching de empresarial Me sirvió de alguna manera Me sirvió de alguna manera Para poder manejar Toda la situación El poder tomar decisiones El poder creer Que la gente Me iba a apoyar El no dejarme sola En un momento Tan vacío Y tan cruel Y tan triste De la vida Por la que estamos Atravesando En estos momentos Pero entonces Como mencionaban En programas anteriores Necesitamos personas Que sean líderes Cabe mencionar Que en este proyecto De 3312TV Somos personas Hacedoras ¿Por qué lo manejo así? Porque somos personas Que día con día Tratamos de hacer Un cambio ¿Qué cambio? ¿A qué cambio me refiero? Que queremos hacer Una innovación Que este concepto De televisión No sea como La televisión normal Que todos los días Nos despertamos Y prendemos Unas noticias Sino que hagamos conocer Que hay más allá De lo que normalmente Trabajamos O vemos en televisión No nada más Somos empresas importantes Sino que también Vienen las microempresas Vienen micronegocios Viene gente Que está empezando A emprender Y eso es muy importante Porque es la oportunidad De que la gente Sepa que existimos En esta diapositiva Regresándome un poquito A la terquedad De inteligencia La terquedad Es algo que nos lleva A brincar De cualquier barrera Que nos impida Llegar al éxito Dentro de todas Estas diapositivas Ustedes pueden Darse cuenta Qué cualidades O qué defectos Han pasado Sobre su vida Que no los han llevado A ese logro A ese punto De decir Híjole Soy emprendedor Pero ¿Qué tengo que hacer? No lo puedo desarrollar No me puedo mover No paso de este límite ¿Qué es lo que estoy Haciendo mal? Los invito A que conforme Yo vaya hablando Sepan identificar Qué es lo que hace falta Para que posteriormente En programas Siguientes Sepamos desarrollar Todo esto Vamos Con la Diapositiva Número tres Pasión Pasión es un tema Muy importante Pasión Pasión En lo que tú Te dediques Así seas un vendedor De pepitas Pero que ames Ser un vendedor De pepitas Así sea ser Un empresario Grande Y que tengas una empresa Como siempre soñaste Pero que lo hagas Con esa pasión Con ese amor Para que Todo lo que pase A tu alrededor Esos golpes De fracaso Esos golpes De perder dinero De no poder Tener una cantidad De inversión importante No te hagan Que tires la toalla Sino que Con esa misma pasión Con el que empiezas De un principio Llegues al final Y que cuando seas Grande Cuando seas Ya estés En tu etapa De vejez Tengas esa satisfacción Tan rica De decir Pude hacerlo Pude construir Y aparte Algo muy importante Pude ayudar A otros Porque Cuando tú tienes pasión Y cuando eres líder Es muy importante Que tengas en mente Que no nada más Eres tú Que hay gente Atrás de ti Trabajando Y que esa gente Debe de tener Una recompensa Alguna vez Alguien me dijo También Que para que yo Esté bien Mis trabajadores Tienen que estar bien Y cómo lo voy a hacer Con su trabajo Día a día Por eso Tenemos que tener La humildad De ser Nuestros iguales No ser Superiores a Hay personas Que creen Que el liderazgo Es mandar A la gente Y no Mandar a la gente Solamente hace Que nos tengan En un concepto Como un verdugo Como alguien cruel Como alguien Que solamente Genera Pero que no recibe Y es muy importante Que tengamos en mente Que nuestros Trabajadores Son nuestro Principal pilar Para poder llegar A un A brincar Esas barreras Como lo mencioné Anteriormente Que crean En nosotros Y que por ejemplo Si en algún momento De la vida No tenemos La solvencia O nuestro negocio Va en quiebre Sepan aguantarnos Porque creen En nosotros Si se dan cuenta Que amamos Lo que hacemos Ellos también Van a amar El que tú Ames hacerlo Suena un poco Trillado Un poco Enredado Pero es algo Muy real Es algo Que no debemos De dejar de lado Por eso Quiero agradecer A toda la gente Que ha aportado A mi proyecto Personal Porque sin ellos Yo no sería aquí Yo no estaría aquí Yo no sería nadie No sería una empresaria No tendría Esas ganas De trabajar Aunque me tarde O me desvele No importa Yo quienes me conocen Mis pacientes Que les mando Muchos saludos Saben que yo No me interesa La hora En los que yo Tenga que Que atenderlos Pero porque es Porque lo hago Con mucho gusto Y con mucho amor Por eso es importante Que si vas a emprender Un negocio Estés convencido Que es realmente Lo que quieres hacer Que es realmente De lo que quieres vivir Y de lo que vas a hacer Toda tu vida Para que este trabajo No sea un trabajo Sino que sea tu hobby Y te diviertas Mientras pasa el tiempo Y tengas esa satisfacción Y esa necesidad Y esa hambre De poder seguir En este crecimiento Hace unos días Yo mencionaba De repente A lo mejor Mi idea Nada más era No sé Poder tener Algo pequeño Hacer un centro De acopio pequeño Llevar a algún lugar Como la Cruz Roja Y de ahí Que se disperse Pero no me imaginé La magnitud De que esto implicara Poder llegar Hasta una comunidad Alejada Marginada Con un camión Salía de mi De mi enfoque De mi cuadro De mi zona de confort Entonces es ahí Donde te das cuenta Que todo esto Es real Que tú puedes llegar A lograr Todo lo que tú quieras Mientras estés enamorado De lo que haces Porque entonces Son las recompensas Que tú vas Obteniendo de la vida Vamos a pasar A la siguiente diapositiva Disciplina y perseverancia Aquí en la disciplina La perseverancia En el hacer Dice En el hacer No debes ser Precisamente El más preparado Ni el más inteligente Pero sí debes de ser El más disciplinado Y absolutamente Perseverante ¿A qué nos referimos Con esto? Las personas Que son disciplinadas Y no nada más En el ámbito empresarial Sino en su estilo de vida Van a tener logros Van a tener Un punto clave Que los lleve Al triunfo Puede ser No sé A lo mejor Una transformación física A lo mejor Una empresa A lo mejor Incluso una pareja En cuestiones de pareja El ser disciplinado El dar constantemente Ese amor Que tú necesitas ¿Por qué lo necesitas? Porque lo puedes dar Te hace que tengas Ese punto del éxito Que tú puedas Seguir enamorando A tu pareja Y seguir recibiendo Todos los frutos Que tú En algún momento Cosechaste Bueno, sembraste Perdón Es importante Esto de la disciplina Mencionábamos Que no necesitas Ser ni el más preparado Ni el más inteligente Ojo, yo no estoy diciendo Que no hay que estudiar Claro que sí Y afortunadamente Tenemos ahora Muchos medios De los cuales Nos podemos apoyar Para poder crecer Existen audiolibros Existe literatura Existen videos Existen talleres Diplomados Seminarios Etcétera Incluso parte importante De nuestros trabajos Si tú eres empleado Los líderes empresariales Se dirigen específicamente A sus trabajadores O a sus empleados Para que sepan Cómo hacerlo Te tienen que preparar Para vender mejor Para hablar mejor Para poder Relacionarte con las personas Te invitan A que sepas Y pierdas ese miedo De no nada más Estar detrás De un escritorio Sino que también Puedas expresarte Con la gente Obviamente Si tú estás bien Tu jefe Va a estar bien Eso es un buen líder Por eso muchas veces Las personas Que se quejan De que hoy tengo curso Y me van a mandar A tomar Un taller de liderazgo Y tengo que estar Dos horas O más tiempo Tomando esas actividades Que no van dentro De lo que yo tengo Que hacer Ojo Todo esto Conforme tú lo quieras Lo vas a lograr Y lo vas a ver Enfocado No solamente En tu trabajo Sino en tu estilo de vida Por eso dice Que la disciplina Y la perseverancia Es parte fundamental De tu crecimiento No sólo laboral Sino personal Vamos a pasar A la siguiente diapositiva Yo sé que Vamos un poquitito rápido Pero es muy importante Mencionarlo todo Para que no quede En algún punto Todo esto Enredado En cuanto a la disciplina Otro punto Muy importante Es los amigos Este punto Es muy clave Chicos Los amigos Uno requiere de apoyo Contactos Personas Que te motiven A seguir en el camino El camino Puede ser corto El camino Puede ser largo No lo sabemos Creo que Acabamos de pasar Con una Situación Bastante lamentable En donde Pues no sabes Si el día de mañana Vas a seguir con vida Entonces Si yo hoy Estoy con vida Si hoy Quiero ser alguien Si hoy Desperté con esas ganas De sentirme vivo Tengo que Encontrar La forma Y encontrar Las personas Que me van a ayudar A ser una persona No nada más Tu vecina Sino que Tengas el reconocimiento De la gente Los amigos Son aquellas personas Que cuando te ven En el punto de quiebre Cuando te ven A punto de tirar La toalla Te dicen Oye Levántate Tú eres una persona Que puede hacerlo Yo creo en ti Pero también Ojo Hay personas Que no les gusta Tu crecimiento personal Pero no es tu culpa Hay personas Que no les gusta Que tú puedas Lograr otras cosas Que sienten envidia Que sienten un coraje Que tienen ese recelo Pero es su problema Aquí se trata De declinar responsabilidades Y no nada más Hacerlas personales Sino que Si no te gusta Si no te parece Quién soy Te invito A que sigas tu camino Es así como Vamos a ir Identificando Qué tipo de personas Queremos a nuestro alrededor Otra cosa Muy importante Que aparece En esta diapositiva Dice No le cuentes a mamá ¿Por qué? Mamá es un ser Que está Estrictamente diseñado A no dejarte sufrir Va a ser la primer persona Que te va a decir Oye Tú ya tienes un empleo Oye Tú ya tienes Un buen trabajo Tienes prestaciones Tienes servicios Tienes Una manera Más fácil De poder hacer las cosas ¿Qué necesidad tienes ¿Qué necesidad tienes De estar trabajando Dieciocho horas? ¿Qué necesidad tienes De no dormir? ¿Qué necesidad tienes De estar con gente O en un ambiente Totalmente diferente Y salir de tu zona De confort Si con lo que tú Estás preparado Si con lo que tú sabes Puedes generar Pero para un buen Hacedor Que quiere Ser emprendedor Esto no es suficiente Por eso es que Les comento Y les invito A que si ustedes Quieren hacer Un proyecto nuevo A que si quieren Crecer Que si quieren Realizar algo No cuenten a mamá A lo mejor Con el tiempo Ya les va a decir Bueno Está bien Te apoyo ¿Y cómo es esa inversión? Si tú eres mamá Si tú eres tía Si tú eres prima Pero que tienes abajo Más familia No quiero decir Que tienes sobrinos Pues que están A tu alrededor Niños Enséñales Una forma muy fácil De poder enseñar A los niños A creer que pueden Realizar sus sueños Es invertirles ¿De qué manera? Si de repente Tu hijo Tu sobrino Se acerca contigo Y te dice Oye Es que quiero emprender Un negocio de paletas ¿Ok? Te voy a ayudar Pero como te voy a ayudar Necesito que me devuelvas El dinero Que yo te voy a aportar Para que puedas hacer Es tu sueño Realidad Cuando tú empiezas A generar Esa responsabilidad De tener que Cumplir Con todo lo que tú Le pides A tu sobrino A tu hijo El niño Se va a hacer responsable Va a crecer Sabiendo Que tiene que generar Para poder emprender Y aparte Si tiene un inversionista Tiene que regresar Esa economía Al lugar de origen Y va a poder Saber Y crecer Y ser un adulto Que sabe Que puede realizar Todo aquello Que se proponga Pero en realidades No nada más En hablar Vamos al siguiente punto Se llama creatividad Este punto Es muy importante La creatividad Es algo Que también Te hace brincar De tu cama Te hace brincar Barreras constantes Impiden Que impiden Tu crecimiento Que te impiden Llegar a ese éxito Por lo cual Se te atraviesan O sea A lo mejor Tuviste gastos Te enfermaste Tu familia Algún familiar Tuvo algún problema Y tienes que empezar A saber Cómo resolver Estas situaciones Ser creativo Significa Que sepas Cómo resolver Ciertas situaciones En las que te emerge A no poder Llegar más allá Esto no tiene nada Que ver Con un poder económico E intelectual Hay personas Que tienen una carrera Una profesión Y terminan siendo taxistas Esto no tiene nada Que ver Con cuestiones De oportunidades De vida Simplemente Tiene que ver Con que tú Te levantes Salgas a la calle Pierdas el miedo Y te avientes Al abismo Porque nadie Te garantiza Que va a funcionar Pero tampoco Te garantizan Que te vas a quedar ahí Simplemente Se trata De que pierdas El miedo El miedo A no ser una persona Del montón Sino que sepas Ser una persona Que realmente Realiza sus sueños Que realmente Así vendas Lo que vendas Tienes la capacidad Porque tienes Tienes dos manos Tienes dos pies Tienes dos ojos Tienes una boca Tienes un cerebro Como tú lo desarrolles Es tu responsabilidad No puedes culpar A los demás Por algo Que tú solito Has hecho Y esto solamente Es creer en ti Ok Pues vámonos Con la siguiente Diapositiva La número siete Que es la ambición La ambición La ambición La ambición Es un tema Un poquito Difícil Porque Aquí dice El que nada Quiere Nada tiene ¿Qué es lo que a ti Te ha hecho Levantarte Todos los días Con la necesidad De tener que Traer la solvencia Económica Tener que resolver Aquello que no Que no te está Generando Y te está Volviendo loco Porque entras En un estrés Entras en una Desesperación De no saber Qué hacer Y lo primero Que haces Es no Yo mejor Me voy de empleado Yo mejor Me regreso A donde estaba A mi zona De confort Yo sé Que cada quincena Recibo mi dinero Y no tengo La necesidad De estar sufriendo Un buen hacedor Un emprendedor Hay veces Que no recibe Dinero en meses Pero cuando eres Un buen emprendedor Y tienes a tu gente A cargo Esa gente Confía en que Tú lo vas a lograr Porque te levantas Y porque buscas Las formas Tienes las armas Tienes a lo mejor Un cuarto lleno De sueños Y de ilusiones Que no nada más Están ahí pintados Sino que realmente Los llevas a cabo Entonces Si esa gente Te da ese punto De confianza Es muy importante Que tú te vuelvas Responsable de Y cómo lo vas a hacer Pues adquiriendo La forma Y la responsabilidad De hacer lo que sea Hasta lo imposible Si ustedes gustan Para poder Salir de esa situación Cuando menciono El que nada quiere Nada tiene Por ejemplo Si tú eres un joven De 22 años Que aún no terminas Tu carrera Que no tienes La solvencia Para poder Emprender Un negocio Debes empezar A buscar La forma De cómo Lograr ese objetivo Cómprate una motocicleta Y esfuérzate A pagarla Porque va a ser Muy feo Que en algún punto De la vida Te quiten esa motocicleta Y con la novia arriba Entonces es importante Que empieces a resolver Quien no es ambicioso Simplemente gana Lo que le pagan Y hace lo que le toca Es una triste realidad Número ocho Me voy a ir un poquito rápido Paciencia y tolerancia Automotívate Sé paciente y tolerante Ante los golpes Que vas a recibir Ante las críticas Ante cualquier comentario negativo Ante cualquier situación En donde te digan No puedes Sé paciente Aguanta Automotívate ¿Cómo? Pues rodéate de personas Que realmente sean Que tengan esa credibilidad De ser exitosas Ser emprendedor No es igual a trabajar menos ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los empleados Piensan que ser Emprendedor Significa trabajar menos Pero ojo Que aquí no es cierto Ser emprendedor Es que Tengas que trabajar Las 24 horas Si es posible Y que tengas que buscar La manera de cómo salir adelante Número nueve Motivación Júntate con ganadores Lee Estudia Pregunta Cambia tu ritmo de vida Concéntrate en las personas Que están contigo Concéntrate en las personas Que quieres a tu lado Para formar ese equipo Eso te va a dar mucha motivación Para salir adelante Número diez La más importante Liderazgo Los líderes Los líderes Arrastran Los líderes Mueven Los líderes Siguen Y nunca están solos Un líder Significa dar Sin pedir nada A cambio Y lo hemos vivido En toda esta situación Me despido de ustedes Con esta Frase Que me encantó Que dice Mientras no pruebes El caviar Tú seguirás pensando Que el mundo Está hecho de pollo Mientras tú no sueñes Tú seguirás pensando Que tu zona de confort Es la ideal Así que ve por lo mejor Muchas gracias Por compartir conmigo Voy a traer más temas Quiero mandar muchos saludos Y vamos de repente A un corte comercial Que estén muy bien Tienda para mascotas Y veterinaria El Torito Le ofrece lo mejor Para su mascota En accesorios Collares Pecheras Cadenas Correas Juguetes Ropa Todo para mimar A tu mejor amigo Alimento de la mejor calidad Eucanuba Proplan Royal Canin Además contamos Con médico veterinario Farmacia Y servicio De estética canina Nos encontramos En Avenida Chimalhuacán Número 603 Colonia Benito Juárez Ciudad Nezahualcóyotl Estado de México Teléfono 5731-2530 5731-2530 Regresamos Hoy ya nos presentó Rose Su gran tema Es muy interesante Lo que ella nos comenta Sobre liderazgo Pasión Sueños Y como ella lo decía Piénselo Medítelo Y tomen en cuenta Cada uno de los puntos Que ella considera Hoy vamos a continuar Con nuestro tema Si tienen comentarios Si tienen dudas Si tienen algo Que decirle a Rose Que quisieran Profundizar en algo O inclusive Decir un comentario O alguna frase Como ella nos compartió Pues sería excelente Estaremos ya presentando A alguien muy especial Que nos va a estar Acompañando Rose Así es Ella es Diana Barrón Ella fue una de las colaboradoras Que participaron conmigo En esta travesía Fue la primer persona Que me apoyó En esta situación Y pues les comentaba Ella fue la primer persona Que estuvo conmigo Desde el inicio Cabe mencionar Que no nada más estuvo Ella estuvo con su bebé Tiene una nena de tres meses Y es algo súper padre Porque te das cuenta Que no importa La situación en la que estés Cuando quieres ayudar Quieres ayudar Por eso les mencionaba Que un buen hacedor Lo hace No nada más lo habla Por supuesto que sí De Anita Nos da mucho gusto Estar hoy Gracias Hace una semana Escuchábamos un testimonio Y se nos enchinaba La piel en algunas partes De saber cómo Una travesía Que empezó como algo pequeñito Se fue haciendo más grande Más grande Dimensionando Diana Rápidamente Platícanos Bueno Diana qué es Platícanos Cuál es tu nombre Completo Yo me llamo Diana Karina Barrona Riaga Correcto Vecina de dónde Conozco a Rose Desde la secundaria Ah Son las que salían No Ok Se iban de pinta Juntas Sí Por supuesto Así que Diana Platícanos A grandes rasgos Tu experiencia Qué es lo que más Qué es lo que te traes Qué es lo que más Te ha llegado Te ha impactado Yo quisiera decir Que me traigo una enseñanza Muy grande Pero me traigo más Que eso Sabes Es como una satisfacción Realmente el poder Ayudar a las personas Yo estaba desesperada Porque yo contacté A Rose en la mañana Vi que hizo una publicación En Facebook De oigan Quiero juntar ayuda Y así Yo hice la misma publicación Y nadie nos hizo caso Así De no quiero que me den like Quiero que me ayuden ¿No? Entonces Yo la verdad La borré Y dije ¿Qué hago? Quiero ayudar Pero ¿Qué hago? Alto ahí Borraste la publicación Sí Sí Tengo que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pensabas en ese momento? Porque yo dije Aquí en Facebook No voy a lograr nada Tengo que salir Tengo que buscar a alguien Y cuando vi La publicación de Rose La verdad La contacté en la mañana Y le dije Oye ¿Qué onda? Nos salimos a la calle A pedir víveres Y me dijo Sí Yo dije Ay me va a decir No estás loca ¿Cómo crees? Me da pena Algo ¿no? Pero me puso Sí Así con muchas Y Y yo dije Pues va Y esto Que empezó Como una Una colecta En casa Para llevar algo De víveres Se transformó Casi en un camión De tres y media toneladas En cuatro chicas Viajando hacia San Francisco Me acuerdo que Es correcto Santa Cruz Santa Cruz Allá en Puebla Haciendo una travesía Sacando piedras Todo lo que nos platicaba Rose La semana pasada Sí La verdad Fue una experiencia muy grata Es una satisfacción muy grande Poder ayudar a la gente Contacté una chica Una local Que fue la que nos estuvo ayudando Maleni Maleni ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál es su nombre? Maleni ¿Pero traías un apellido? Maleni Ramos Maleni Ramos Ya no tuve el gusto De conocerla Este Ahora sí que ya El trayecto y todo Ya la verdad Fue Rose Mi hermana Valentina Que le mando un saludo Está acá afuera Y Mi sobrina Jimena ¿Podemos conocer a Valentina? Si nos escucha producción También podemos invitar a Valentina Por supuesto Ella ha sido protagonista De esta travesía Así que Vamos a invitar Que llegue por acá Un instante Nada más Estamos Porque ellos Fueron parte fundamental De una situación Que se estuvo viviendo Un reto enorme Landa Donde estas cuatro mujeres Se agarraron camino A las siete de la mañana Aproximadamente Aquí llega un aplauso Para ella Venga Bienvenida Bienvenida Hola Buenas tardes Rose Venga por este lado Venga por este lado También Tome su lugar Yo me quedo con vos Slayer Aquí Eso es Gracias Platíquenos Usted también fue parte De esta travesía Sí También me tocó Compartir con ellos Esta aventura Que realmente fue Una aventura como tal Porque lo que empezó Como un proyecto Simplemente local Se fue hasta Las nubes Realmente Yo nunca me imaginé Que fuéramos a llegar Tan lejos Y sobre todo El apoyo Que nos dieron Todos nuestros vecinos De la comunidad De la colonia El Sol Ahorita que estamos Públicamente Se los quiero agradecer Muchos de momento Dudaban en Darnos sus víveres Porque la pregunta Inicial era ¿Y cómo sé que realmente Va a llegar a las personas Que lo necesitan? Entonces Nosotras Nos sentimos con ese Compromiso de cumplir Tanto con las personas Que nos estaban Depositando su confianza Para entregar los víveres Como esas personas Que lo estaban necesitando En las localidades Más lejanas Mi hermana No le fue posible Acompañarnos Porque tiene una bebecita Muy pequeña Y la verdad era Exponerla al camino En unas condiciones Muy precarias Realmente No sabíamos Con lo que nos íbamos A encontrar Sin embargo La ayuda Fue en conjunto El apoyo Siempre estuvo Unos recibían Otros empaquetaban Hasta altas horas De la noche Estuvimos siempre Armando despensas Con la ilusión Y la esperanza De llevar esa ayuda A las personas Que realmente Lo estaban necesitando Fue algo muy bonito Y una gran experiencia Que también La compartí con mi hija Que está en preparatoria No nos pude acompañar Por cuestiones de escuela Pero realmente Fue también Un acercamiento Que como De persona a persona Nos dio Una gran enseñanza Como familia Y realmente Lo importante Que es valorar El tener a nuestros familiares Cerca Porque no sabemos En qué momento Los podemos perder En el camino Nos encontramos Con cosas muy tristes Familias que realmente Estaban prácticamente Viviendo en la calle Que estaban durmiendo En la calle Que no tenían Un plato de comida Para ofrecerles A su familia El ofrecerles Esas pequeñas despensas Armadas Con tanto cariño Con todos los víveres Que la comunidad Nos donó Realmente Las personas Se quedaron Sumamente agradecidas Por supuesto Y ya Una semana Después Rose Las tres mujeres Nos falta Brenda Brenda Faltó Brenda También para quien Mandamos un saludo Grande Brenda Nos está viendo Por cierto Un saludo enorme ¿Qué se quedan En esta primera experiencia Rose? Como equipo Como Porque creo que Se puede decir Ya equipo Claro Por supuesto Mira Yo creo que Que la mejor experiencia Y yo creo que No nada más Aquí se queda Sino que En todo México Es que volvamos A creer en las personas Es que tengamos La confianza No todos los seres humanos Somos malos No todos vamos Por la vida Queriendo hacer daño Al prójimo También hay gente Que queremos salir De ese sentimiento De no poder Manifestarte El cariño Por ejemplo Diana Sí es mi amiga Desde la secundaria Curiosamente Nunca fuimos Como las grandes amigas Pero sí había un cariño Y sí había ese acercamiento De hecho Tuve la oportunidad De arreglarla Para su boda Fue una experiencia Muy padre Pero algo que sí Quiero decirles Es que no necesariamente Las amistades Son como las estrellas Aunque no las ves a diario Sabes que están ahí Entonces No perdamos ese filtro Ese sentimiento De saber que hay personas Que todavía Aunque han pasado Mucho tiempo Están contigo Pues no me resta Más que decirles No nos resta Tania Decirles Gracias Por incluirse En esta parte No ha terminado Al principio Decíamos que esto No ha terminado Hay todavía Una serie de retos Que llevar Sigue la parte emocional Sigue la parte productiva Sigue necesitando Ayer en la tarde Nos hacían mención Que Morelos Sobre todo Una parte de Puebla Y Morelos Sigue necesitando lonas Con este clima Más que víveres Ahora Están necesitando lonas Así que estaremos Haciendo nuevamente Colectas Porque hay que seguir Mandando Hay que llevar Más víveres Más ropa Más ayuda para ellos Muchachas Mil gracias Perdón Quisiera hacer una Una breve pausa Y quisiera decirle A toda la gente Que nos ve Y a mis amigos A conocidos A todos Todos los que ven Quisiera hacer una invitación A que no sea Sola ahorita En un tiempo de tragedia Que aportemos Y ayudemos Que no nos dé miedo Acercarnos A un vecino A un hermano A una amiga Y realmente apoyarlos En esos momentos Que nos necesitan Ya vimos Que México Es un país De gente Puedo decir Chingona Porque la verdad Salimos todos A la calle A rescatar Y ayudar gente Que tal vez No hemos visto En la vida Y que esto No se acabe Que no sea ahorita De dos días De una semana Porque creo que viene Lo más difícil Vamos a llegar A un momento En donde La ciudad Va a llegar A la normalidad O va a tratar De llevar sus vidas Lo más normal posible Pero esta gente Va a seguir Damnificada Hay mucha gente Que perdió Sus empleos Y debemos De apoyar De apoyar A reactivar Las economías Locales Compremos Lo hecho En México Y pues yo les hago Esa invitación Para que no sea Momento de ahorita Que realmente Ya vimos Que somos fregones Y que así seamos siempre Muchachas Mil gracias Por esta visita Ya está el testimonio Está documentado Ahí en su página De Rose Posadas Está ahí En los testimonios Si usted quiere Saber más de esto Seguramente Con todo gusto Rose Tiene espacio abierto Así es Claro que sí Incluso si aún Tienes víveres Y no sabes A dónde llevarlos Puedes comunicarte Con nosotros Para poder Seguir recaudando fondos Más bien fondos No Apoyo Porque nuestra intención Es llegar específicamente A las comunidades necesarias Y algo muy cierto Diana Es que no dejemos Que la euforia termine No dejemos Que estas ganas De poder hacer algo Por alguien Sea nada más De ahorita Sino que Al pasar del tiempo Al pasar unos Tres, cuatro, cinco meses Volvamos a hacer Esa Intención Nuevamente Pues mil gracias Nosotros nos vamos A un corte comercial Regresamos porque Tania Landa Está en la tercera parte Estos emprendedores Para ustedes Recuerden Ya estamos en viernes Viernes de seis A siete Unos minutos más Tomando Porque esto es Algo importante Regresamos Para ustedes Emprendedores Gracias Gracias Muchas gracias Centro de espectáculos Añari El mejor lugar De Nezahualcóyotl Donde hacen tus sueños Una realidad Contamos con dos salones Capilla para tu ceremonia religiosa Ballet parking Area infantil Área de fumadores Pista de cristal DJ Exquisitos alimentos Todo esto y más Para hacer de tu evento Una experiencia Única Estamos ubicados En Avenida Prolongación Chimalhuacán Manzana veintiuno Lote setenta Ejidos de San Agustín Nezahualcóyotl Estado de México Informes al teléfono Once cero ocho Cero ocho Cero nueve No lo pienses más Si quieres realizar El mejor evento De tu vida Ve con nosotros Centro de espectáculos Añari El placer De hacer De tus sueños Una realidad Donde aplicas tu conciencia Donde tu atención Donde tu atención Se posa Allí creas tu experiencia Sea feliz O dolorosa Siempre eres tú El que provoca Tus lágrimas O tus risas Porque aquello En que te enfocas Con tu enfoque Lo energizas Si piensas Si piensas En resbalones Es probable Que te caigas Que en lo que En tu mente Pones Eso será Lo que atraigas Y vigila Y vigila Las palabras Que te llevas A la boca Porque aquello De lo que hablas Sin darte cuenta Lo invocas Por ejemplo Cuando expresas No quiero más Estar triste A esa impronta De tristeza Ya tú mismo La atrajiste En cambio Cuando te dices Que bien Que por fin Me siento Haces a un lado Los grises Y hay fiesta En tu pensamiento Y es que Una etérea Plantilla Suavemente Toma forma Cuando una idea Semilla Cae en el molde De tu horma Porque de un modo Ajustado Para bien O para mal Tu mundo Es un duplicado De cada cuadro Mental Por eso Si es que deseas Hacer realidad Un sueño Es necesario Que veas Ya terminado El diseño No empiece Por el comienzo Comienza Por el final Y obsérvalo Como un lienzo Pintado En forma Genial Luego Olvida El policromo De ese cuadro Suave Y terso Y deja Que de los Como Se haga cargo O el universo Simplemente Suelta todo No interrumpas Lo que fluye Sabiendo Que de algún modo Tu sueño Ya se construye Siempre Se plasma La idea Que en tu cabeza Reposa Tu lo piensas Tu lo creas Los pensamientos Son cosas Regresamos Regresamos Ya Nuevamente Ahora Es momento De Tania Tania Landa Porque Nos platica Que pasa En la parte emocional Ya vimos La parte física Donde Robus Ha estado Inmersa Completamente Con las muchachas El apoyo Que se ha dado Pero también Hay una parte emocional Hay una parte Donde los pequeñitos También preguntan Que está pasando Para ellos Será un recuerdo Nada más Pero Preguntan ¿Qué pasa? Tu papá Mamá Que nos estás viendo Ahí Escucha Hay información Que puede ser Muy importante Si tú la pones En práctica Con ustedes Tania Landa Hola, hola A todos ¿Cómo están? Espero que se encuentren Muy bien Y anteriormente Estábamos hablando De toda esta parte Material Como yo les comentaba Si hay mucho apoyo Y eso me parece genial Que toda la población Está apoyando A la gente Que más necesita Y sobre todo Aquellos lugares Como decía Rose Que luego no llega El apoyo Que realmente Nada más Vemos algunas partes Que sí dan el apoyo Pero hay algunas zonas Que realmente Luego no lo hay Pero dejando de lado Un poquito No dejando de lado Pero un tema Muy importante Son las emociones Que se vivió En este martes En toda Y todavía Toda esta semana Que ya pasó Todas las emociones Que ahorita Hay encontradas Hay este estrés Postraumático Después de toda Esta presión Este estrés Estar ansioso De que puede volver A pasar ¿Qué va a suceder? ¿Cómo me siento? Ahorita los niños Ese cambio De que no van a la escuela ¿Qué está pasando? Los que no saben Lo que está sucediendo ¿Qué es lo que les sucede A esos niños? Porque esos niños Que estuvieron en la escuela Alejados de sus papás En una situación difícil Es muy importante Tocarlo Yo traigo el tema Y cómo ayudar A los niños Después de un evento Traumático Este fue un evento Traumático Porque es una experiencia Nueva para ellos Que les genera Una confusión Y inclusive Es aterradora Ver que se derrumba Una escuela Los que tuvieron Algunas fracturas Ver que los niños Gritan Las maestras Algunas llegan A entrar en crisis Algunas otras no Pues esto los asusta Y los confunde Así es Perdón que te interrumpa Uno de mis proveedores Incluso Tuvo su hija En este colegio Ramsey Fue de las niñas Que pudieron salir Al principio Pero quise comentarlo Porque es cierto Que lo que mencionan En televisión No es verdad Y que todavía Faltan más de 100 niños Desgraciadamente Pues El tiempo pasa Y los niños Por ejemplo La hija de mi compañero Está totalmente en crisis Porque no entendió Qué pasó Exacto Hay estos niños Que sí vivieron Los que estuvieron En la escuela Y que tuvieron Afortunadamente Gracias a Dios Tuvieron la oportunidad De salir Pudieron salir Pero si tuvieron Algún compañero ¿Qué pasa? ¿Qué le explicas A ese niño? Es que tu amigo ¿Qué le pasó? Tu amiguito Tu maestra O sea Esta situación Que ellos están presentando No solamente en niños También en adultos Todavía tenemos Este estrés En nuestro cerebro Que se sigue repitiendo Esta situación Bueno ¿Qué es lo que ellos buscan? Yo lo que les recomiendo Es que busquen Ellos los niños Están buscando Tranquilidad Y respuestas Ante todo Antes de que usted Hable con su hijo Primero debe estar Tranquilo Usted mismo Como papá Como mamá Porque si usted Estaba alterado Si también tiene Una crisis Emocional Ante esta situación Del sismo Terremoto Y todas estas situaciones Es mejor No Detenerse Y buscar A un especialista Sí, claro Porque caemos En el error De mostrarles Videos Pero no Con información Sino del siniestro Entonces Eso también Les va a causar Un trauma Ahí hacemos Una pausa Porque Decíamos Que las informaciones Que están llegando A los muchachos Sean verídicas Ahora Se vive Diferente Al 85 Porque en el 85 Tenías que esperar A que llegara la llamada Hoy día Los muchachos Lo pueden consultar Pero hay gente Que se dedica A llenar su cabecita De especulaciones De situaciones Que no son ciertas Y mientras tú Enfoques Recuerda Ese video Que estábamos viendo Lo que tú le pongas A tu mente Lo que entra A tu subconsciente Eso es lo que va a creer Si tú dejas Que entre basura Solo tragedia Solo cosas feas Para ti pequeñito Para ti amigo Que me estás viendo Eso es lo que vive En tu mente Violencia Violencia Tragedia Y eso hace Que te deprimas Eso te resta energía De hecho Luis De hecho Luis Esto que acaban De mencionar Es muy importante Ya no llenarse Abrumarse Con toda esta situación Negativa Si volvemos a ver videos Volvemos a repetir Esta situación En volver a ver Toda la crisis Que pasó ese día Que nosotros mismos Estamos Autocastigando Aquí lo que se les recomienda A ustedes También como papás Como adultos Como personas A contra de mejor Buscar Cómo apoyar Ver el lado bueno Que está saliendo De esto Que quizás Salió de una situación Negativa Pero veamos El lado positivo Cómo la gente Está apoyando Cómo la gente Está dando Desapoyo Cómo la gente Está buscando Cómo apoyar Cómo está buscando La gente De llegar A esos lugares Donde casi no hay ayuda Esa parte Si lo vean Hay que verlo positivo Como bien aclaraba Este video Que ya nos presentaron Si nosotros mismos Estamos repitiendo Esta situación Lo único que estamos Haciendo es recordar La situación pasada Y no estamos viviendo El presente Que es una parte Muy importante Y fíjate Tania Que hay algo muy importante Chavitos Jóvenes Los invito por favor A que no estén jugando Con las alarmas sísmicas Encontré una información Donde niños Como Pues no niños Ya jóvenes Como de unos 13 14 años Les causa mucha gracia Le estar poniendo En una bocina La alarma sísmica Entiendan por favor Que esto es algo serio Es algo que realmente Si tú eres papá De esos jóvenes Te invito por favor A que corrijas Esos comportamientos Porque la gente Está en psicosis Entonces En cualquier momento Se alarma Entra en pánico Y empieza toda Toda una revolución De sentimientos Incluso La gente que maneja Sigue estresada La gente sigue viviendo Una situación de caos Para muchos de ellos En su cabecita Al manejar La gente Te avienta el carro Te silba Es una situación De un estrés Continuo y difícil Así es Incluso Mi mamá Definitivamente No quiso ir a trabajar Porque ayer Se activó Se activó la alarma Sísmica Y fue una situación De pánico Otra vez Entonces Hay que tener paciencia Entiendan Que estamos En una situación Donde la gente No está en sus cinco sentidos O sea Tienes ese shock Que no has podido Dejar pasar O que no has soltado Y esto va a llevar Un tiempo Por supuesto Exactamente Tania Bueno Quiero ya mencionar Los puntos Por el tiempo Qué hacer Con estos niños Con estos adolescentes Inclusive Para hablar Sobre terremotos Yo les quiero aconsejar Un libro Que está muy bueno Que lo pueden leer Para los niños Es Permítanme un segundo Es Cuando la tierra se movió Este libro Platica Qué es lo que es Un terremoto Qué es un sismo O sea Especifica Le explica Al niño Qué es Porque ellos Deben de conocer Qué es Obviamente En un lenguaje Apto para ellos Es claro Si le vamos a hablar A su hijo A su hija Debe de ser El lenguaje Que ellos entiendan Por medio De un dibujo Por medio De caricatura Y este libro Me encanta Porque menciona Muy bien Qué es Qué hacer Cómo explicarle Qué hacer Cómo se debe De sentir Y ahí Hay una parte Donde ellos Pueden dibujar Porque los niños Están enfrentando Emociones Emociones De tristeza De angustia De miedo De enojo O sea Hay muchas emociones Que ellos ahorita Hablar de hablar Hablar de sus emociones Hay que permitirle a niño Que llore Que se enoje Y todo Aquí lo que puede llegar A pasar Luis y Rose Es de que pueden volver A regresar A tener situaciones Regresivas ¿A quién me refiero ¿A quién me refiero con esto? Que se pueden volver A hacer de la pipí En la cama De que pueden volver Si ya dormían solos Pueden volver A querer dormir Con sus papás De chuparse los dedos Hay situaciones Que pueden llegar A ocurrir A regresar A situaciones Que ya no hacían Pero esto es Plenamente normal Hay que tenerles paciencia Porque precisamente Por este evento Traumático Ahorita ellos Están confundidos Asustados Y hay una manera En que ellos Se tienen que proteger Por supuesto Pues vean nada más Papá, mamá Que nos estás viendo allá No pases por alto Esta situación Pero indudablemente Que lo primero es Que tú estés bien Que tú como papá Como persona adulta Tomes el control Porque si No es así Lo contrario sería Como si te aventaras De un paracaídas Y no abrieras Nunca El paracaídas De un avión Y nunca abrieras Perdón El paracaídas El resultado es garantizado Te va a doler Porque entonces Por más que te digan Tienes que prepararte Tienes que prepararte Rose decía Algo importante Con quien te asocias La asociación Es determinante Para que tu estado De ánimo Este arriba Si tú te asocias Con gente Que está repitiendo 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 Constante Lo que pasó Y llora Lo más seguro Es que tus emociones Tiendan a estar Abajo Lo más seguro Es que tu energía Tienda a estar abajo Porque la misma energía Que gastas Para ser feliz La gastas Para estar triste Y cuidado Tania nos decía Alguna vez Cuidado porque De la tristeza Pasa el siguiente paso Que es depresión Depresión Sí, claro Entonces Todas estas emociones Pues hay que saberlas Controlar Hay especialistas En que si creen Ustedes que no pueden Hablar sobre el tema Con sus hijos O ustedes tienen algo Que les está moviendo O aquellos que perdieron Esta parte material O inclusive sus familiares ¿Por qué no Permitirse sacar? Porque es una etapa De duelo Que todo México Está viviendo ¿Tania Landa Puede ayudar? Claro que sí ¿Cómo te conectan? Bueno, me pueden contactar Ahorita por medio De Facebook Me pueden buscar Como Tania Landa Va a aparecer mi foto Y ahí me pueden mandar Un inbox Preguntándome cualquier duda Cualquier comentario Que me quieran decir O inclusive Si me quieren platicar Cómo se sienten Aquí estoy yo Para leerlos Y entenderlos Por supuesto Busca tu Facebook Y en su página Está Tania Landa Asimismo Puedes encontrar También a Rose Así es Estoy Bueno Por el negocio Como Rose Spa O Rose Posadas Para que puedan También Acercarse Vuelvo a repetir Si aún tienes víveres Y no encuentras La forma En cómo Llevarlos Hasta su destino Puedes contactarme Para poder Empezar A avanzar Eso Y aquí Tómalo en cuenta Tenemos un apoyo En la parte Del apoyo De víveres Cobija Ropa Y por una parte Un apoyo emocional Y todo el equipo De 3312 Por supuesto Todo el equipo De 3312 A la orden Para ustedes Muchachas Estamos terminando Pero no me quiero ir Sin decir gracias A los patrocinios Pancita Don Ángel Recuerde Esta Deliciosa Tania Riquísima Rose Spa Así es Chicas Pues hoy tengo Promociones Seguimos con las promociones Vamos a estar Trabajando también En Palacio de los Deportes En Expo 15 Y pues A darle México sigue trabajando México tiene que seguir En su actividad normal Salón Centro De espectáculos Añari De los mejores eventos Bodas 15 años Graduaciones Lo que tú quieras Ahí Seguramente Lo encuentras Diferentes paquetes Diferentes Dos salones Capilla Todo lo que tú necesitas Para tu fiesta Y Tania Landa Y un servidor También podemos estar ahí Juntos para tu fiesta Rose Spa Te puede arreglar Así que Todo Todo Dispuesto Y por último Veterinaria El Torito Lo que tú necesites Para las mascotas Alimentos Vacunas Todo 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 lo que Necesites a tu Mascota Ahí lo encuentras Ellos son nuestros patrocinios Agradecemos mucho Muchachas Ya nos vamos ¿Con qué te despides Rose? ¿Con qué me despido? Pues agradecerle Agradecerte Luisito Tania A la producción Por esta oportunidad Espero que Que podamos Seguire trabajando Juntos Y pues yo vengo Con la mejor Con la mejor Pues sí La oportunidad De poder manifestar Aquello que ya he aprendido A lo largo de este proceso Tania Landa Quiero decirles a todos Que es una situación Muy difícil Lo que estamos pasando Pero jamás imposible De salir Y creo que Se está notando Que estamos Saliendo Y nos estamos levantando Decían hace rato Te puedes caer Pero hay que Sabernos levantar Y pues ante todo Gracias por otra vez Vuelvo a estar con ustedes Espero seguir con ustedes Hubieron situaciones Que me tuvieron Que Tuve que faltar Algunos días Pero les agradezco Que aún así Me sigan apoyando En esta parte Por supuesto Emprendedores Ahora Haciendo equipo Tres Tres personas Rose Un placer estar contigo Muchas gracias Landa Por supuesto Que la extrañábamos Y un servidor No podemos pasar por alto El agradecimiento Allá en controles A Luisito Ale Paco Gracias Paquito Todo el equipo De treinta y tres doce Para ustedes Esto fue Emprendedores Nos vemos la próxima semana Próximo viernes Hasta pronto Bye Bye Treinta y tres doce TV Mantenemos Alerta tus sentidos Trinta y tres Fui